No, el Java no lo van a quitar nunca. Pues deberían, ¿eh? Es que el Minecraft Java tiene más éxito que el Berro. Bueno, ahora es al revés, pero... Ya, pero es que no sé, tío. Es que el Java... Claro, uno si tiene un buen PC no importa. Pero a alguien que tiene mal PC le va fatal. Bueno, tiene el Berro, que ese va muy bien. Deberían implementar esa misma optimización desde el Java, pero como es Java, usan el motor de Java. Es que Java, Java ya está obsoleto, tío. Es que ya no usan Java 8. Por eso. Ahora usan Java 16. Es que Java, Java ya... Dime qué otro juego hay con Java. Ninguno. Por eso. Muy poco, sí. Es como decir qué juegos usa Flash. Bueno, Flash ya no existe. Bueno, existen juegos que usan el motor y que no es necesario que lo tengas instalado. Cae bastantes personas. Ver acá si puedes. Que allá cae mucha gente, literal. ¡Hay una llama! La llama se está moviendo. Bueno, va a despaunear. Si nadie la agarra, despaunea. Así que da igual. Hay uno conmigo, eh. Iría por la llama, pero bueno, ya se la están looteando. Voy. Está conmigo. ¿46? ¿Cómo les encanta huir, tío? Madre mía. Esteban. A tu casa, Esteban. A ver dónde está tu amigo. Viene, ¿no? Eh, desaparece la llama. Se funaron al compañero. ¿Dónde está? Sí, aquí al lado. Eh, se están peleando. Es sin cuidado. Pero cuidado, que tienen cualquier arma. Hostia, me han tirado un kunai. Muerto, muerto. Mate a uno, mate a uno. Ya, pero el de kunai, ¿no? Pero tienes abajo. Hostia, qué asco de esta escopeta. Solo hago 22. Bueno, el otro que maté... Mira mi vida. Wow. Bueno, el otro que maté, aquí está su loot. Solo tenía una escopeta, XB. Tío, la escopeta está de... De acción de palanca. Solo me hacía 22. Es que es mejor cuando... Es de mejor calidad. La dorada... La dorada revienta. Eh, botiquín, toma. ¿Dónde? Aquí, tómate. Lo dejo acá. Hay más gente, creo, eh. Posiblemente. Pero aprovecha de curarte. Que si no, no sobrevivirás a esa gente. Ya está. Ya está. Dos escudos grandes tengo, eh. Pero me apetecería que hubiesen minis. Hay un teléfono acá. De eso te hablo. Puedes adquirir misiones de NPC. Una pistola morada, LOL. Ah, y hablando de misiones. Si juegas con gente, vas a tener las misiones de esas personas también. Pero si no quieres perderte muy fácil, intenta hacer las misiones, tus misiones. Pero es que no sé qué misiones tengo que hacer. Estoy perdido, tío. Sí, es difícil de entender. Es que no entiendo por qué han hecho eso, tío. No encontré minis, así que bueno, no pasa nada. Ahora los vamos a conseguir, vas a ver. Sí. Hemos tomado esto, vamos a conseguir minis, vas a ver. Va a aparecer al frente diciendo hola. Sí. ¿Y aquí hay alguien por hablar? Mira, ¿qué te he puesto que en este cofre salen? No, no. ¿Cuánto quieres apostar a que este NPC me da minis? A mí me dio un escudo grande el cofre. Mira, hay un gorodo allá también. A ver. Ahí me dio vendas. Ah, estas piedras dan bastante, te aviso, ¿no? Sí. Sí. Ahora veo. Las piedras de aquí abajo. Estas, estas, que están como pegadas a la tierra. Pero me voy a tomar el otro escudo. Sí, yo también. Hostia, el NPC me dio un susto de muerte. Eh, hay gente volando. Dos. Ah. Vieras aquí, ¿eh? Sí. Le acabo de hacer, le acabo de hacer hitmarker. Está tocado. Le quité 23 y 25. Está en arriba, ¿eh? Uy. Sí. Me lanzó un kunai en toda la cara. En toda la cara. Ah, que no tengo mats. Ajá. Y yo subiendo. ¿Lo tengo yo? Yo tengo uno. Yo tengo otro. 84, muerto uno. Necesitas ayuda. Saca. Solo. Qué tonto, hostia. O sea, se hizo daño a él y yo lo maté. Es que me tiró el kunai muy cerca. Tenemos que volar, ¿eh? Lo que me toca. ¿Qué te ha tocado? Me tocó una spaz dorada. Oh, qué buena. Acá. No, se están peleando. Pero hay un paralelo al lado. Que ahí está el gigante. Hostia, sí. Se están pegando. Pues es nuestra oportunidad de matarlos. Crackeado. El de ahí ha crackeado. 90. ¿Tú crees que llega? Oh, han tumbado. Lanzó un kunai. No, está vivo. Cuidado. Muerto. Muerto. Cuidado que está el gigante. Nos puede matar. No me importa. Yo quiero loot. Bueno, me looto al de al lado. Es amigo mío, ¿eh? No me hace nada. Es broma. Ya verás que... Ya verás que nos pegó un... ¡Me chuta! ¿A dónde me ha llevado? ¿Qué es esto? Está tocado. Está tocado. Está tocado. Lo podemos matar. ¿Quiere? Si lo matamos, no... Si lo matamos, nos dan loot dorado. No lo veo. ¿Dónde está? Adéntrate. ¡Guau, está! Dispara el núcleo. Sí, me están pegando los bichos. Salte, dispara. Salte, dispara. ¡Toma! ¡Guau, amigo! La de cosas. ¡Hostia! ¿Esto me importa? Me llevo el rocket. ¿Ah, lo pillaste? Vale. Sí, el rocket me gusta. Aquí hay demasiado loot, ¿eh? No sé, me sonó por este. ¡Ah, allá! ¡Ah, mira! ¿Estás seguro? Full P90, voy a ir, ¿eh? Hay otra izquierda nuestra, ¿eh? Que está sobre la montaña. Aviso. Sí, sí, acá. Hay una acá, ¿eh? Toma. Madre mía, por campero. Por rata campera. Listo. Estoy lleno de rockets de nuevo. Voy a disparar acá. Sí, sí, tú, 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 dale. Si les tumbo, se mueren. Uy, cuidado. ¿Viene, eh? Sí. Madre mía, cómo les encanta huir, ¿eh? Le quité, le quité 16. Uy, me encerra, espérate. Que me, que pico esto, que si no me muero. No sé dónde ha ido, ¿eh? Está volando. Aquí atrás. 32. Uno tiene escáner, cuidado. Sí. Es un puto, es un puto tryhard de mierda, tío. Crackeado. No, casi. Me va a arrematar. Joder, tío. Puta rata, tío. Bueno, ya recogiste la tarjeta, ¿eh? Ah, que eso no es mío. Buah, me guanchó, tío. Le quité un toque. Joder, tío, qué asco. Déjame puto en paz, colega. Estoy bugeado, ¿eh? ¿Te puedo revivir o no? Eh, no, no hay furgoneta cerca. ¿Y eso qué más ahora? Puta rata, tío. Tienes uno arriba. Out. Tomale la altura y le lanzas a Croquet abajo. Le diste en toda la cara, pero te hiciste daño. Sí. ¿Cómo? Uh, buena. Remátalo de golpe. Pero cómo, claro, es que... Digo cómo, claro, por el pin, obviamente. Digo cómo. Ah, pero te queda... Te queda... Eh, no, no te... No quedan equipos. Son solo personas solitarios. Así que... Son puro uno contra uno. Son todos enemigos ahora. No te queda nadie. Que sea dúo. Es horrible construir... Construir con pin, ¿eh? Imagínate yo cuando jugaba con 200 de pin en la región que tú jugabas. Ya. Era un horror. Por eso no jugaba bien. Nah, bro, da igual. Un segundo en poner cada construcción. Un segundo, exacto. A saber... A saber dónde están estos dos, ¿eh? Buen que estén entre medio de... De... De la ruina. Me juego que uno está allá arriba, ¿eh? Seguro. Más voy a subir yo. ¿Eh? Un oso... Granada de lanzas... Lanzas ondas. Sí. Eh, tienes construcciones ahí. Ves, míralo. No quiero ser el primero en pelear, tío. Ah, que está aquí. Buena. Uy. Usa el rocket. Lo tienes ahí. Ya, pero tengo ahí adelante. Así lo fuerzas. Así lo fuerzas a construir. Y al de arriba, si lo tomas bien, puede que se caiga y todo. ¿Cómo me ha dado, tío? Qué falso. Bueno, qué falso. El ping. Ya. Tío, qué falso porque estoy acostumbrado a lo otro. Lo de arriba está en zona. Ahora que me muero, tengo 100 de ping, guau. Yo tengo 90 y algo. Buah, no sé si usar saltaderas, ¿eh? Pues me van a reventar. ¿Qué? Se fue de arriba. Usa la lanzadera. Sí. No me dejas usarla. Si me dejaran usarla, pues sí lo haría. Estoy muerto. Hay otra ahí abajo. Hay otra lanzadera ahí abajo. Estoy muerto, seguramente. O sea, qué raro que no me han disparado, ¿eh? Es que a lo mejor recién se ponen a pelear. Pero tienes otra lanzadera ahí al frente. La puedes pillar y usarla en el caso de... Aprovecha lo que tengas en el caso. Porque no se pelean, tío. 100. ¿What? ¿Cómo le has dado? Pues por el huequito. El huequecito. Uno arriba y otro abajo. Tú malas de arriba para que se pelee con el de abajo. Y en parte, se muere. Uff, casi. Uff. Casi. Cuidado, a tu derecha. Lo viste, ¿eh? A los dos, a los dos le hiciste buen daño. Sí. Creo. No sé si le hiciste más daño a uno y el otro quizás no. No sé. Pero de que hiciste daño, sí hiciste. Sí, le hiciste daño a los dos. Quizás se curaron. Por algo se cubrieron tanto. También puede ser. Carga el rocket. Que no se te olvide. Está cargado, está cargado. Se está curando uno. Arriba tuya. Ahí. Edita. Es horrible, ¿eh? Es horrible, ¿eh? Sí. Puedes bajar y tumbar la construcción, si puedes. Pero está el otro ahí. Cuidado. Pero ese creo que es el que más le hiciste daño. Mira, de hecho va a huir. Va a huir. O sea, va a usar la lanza granada, no es seguro. Tienes rocket. Derríbalos. Uno usa saltadera. Qué pesados, tío. Solo saben subir, tío. Qué pesadilla, hermano. Se van a caer sin materiales tarde o temprano. Dale, baja. Estoy muerto. Estoy muerto. NFCS, más o menos. Uno de vida, te toca la zona y te mueres. Te mueres y te toca la zona. Qué asco de gente, tío. Lleva una kill, tío. Una kill lleva la puta rata, tío.